Vuelvo Según esta cuestión Debería estar una de las puertas de acá Parece como si no hubiera revisado ya, boom No son de chucha, estamos Pero si son de que revise todas las puertas ¿Cómo no la voy a encontrar? WTF WTF ¿Dónde está? Según parece ella se rompió un brazo Este Y no revise Conchito madre Eilid te salvamos Ya mis suscriptores Esta con los ojos pintados Y guay que onda Ya Si no soy tan feo Relájate Estoy agarrando una teta a propósito No No Si no soy un secuestrador Tan solo soy un violador No ¿Enry? ¿Dónde está? ¿Qué estás haciendo aquí? Tiene una voz como de Weona de 18 Quizás 17 años Weon No sé dónde empezar Empieza porque había un dueño en la pared Y quedó la caja No 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 Deberías creerlo ¿De acuerdo? Pero es cierto Un niño con ese enfermo No recuerdo de ahora Solo para ir a la puerta de mi hermosa Ese niño me protegió por el hombre con el caldo ¿Qué? Osea que hicieron un pedófilo y el niño te salvó. Osea que Walter no es malo me voy a saber en mi vídeo pero quizá era como el Farid fan, si te tenia procedido si se nota que estés un caguan A ver, me pide y me la tenía ahhh no me lo entiendo es robarse un hospital ahhh, no lo sé ¿Qué? Se ve a un mundo hospital Yo lo sé, que si te matas aquí, te matas en el mundo real, también. No sé, aquí. La única manera de salir de aquí es a través de esa caja. Ok, ok, me llevas con ti. No sé, aquí tengo que ir contigo. Tengo que ir a salvar a otros culiados, ¿ya? Vamos a llevar el arma cuando estoy con Aileen. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que tierna es ella que le pegó con los bolsos! ¡Con Chutumaris lo mató! ¡Lo mataste! ¡Aylin! ¡Con Chutumaris le mató! según el cristo y viendo aquí estás tú misma mírate mira de la idea y está pasando de aquí vamos a ver el arma aunque no lo parezca estoy bien asustado no quiero que maten a Eileen me cae bien y a Henry le gusta así que salimos ganando por los dos lados y sobrevive y tú y tus cocos mutantes bien ahora Eileen dime que cruza la puerta conmigo mierda avance ahora está conmigo que lindo ya sin más no recuerdo esta era la pieza que yo no realicé ¿o sí? ¿o no? no no esa no era era esta no no era esta lol ¿cuál era entonces? ah esta era no hay una tercera por aquí por aquí por aquí no puede ser esa no puede ser esa porque tendría que estar tendría que quitar el pinche hoyo y no está ese pinche ano que siempre me salva mierda es que si reviso acá me da otro lado no aquí aquí está el ano dime dime que me lleva Eileen conmigo bien si vámonos salvamos Eileen churururú chuchurú salvamos Eileen chururú chuchurú vamos a despertar churururú chuchurú ¿eh? ¡Ey! ¡Desparte! ¿eh? ¿what the fuck? ¿el teléfono? ¿la revisa? Eileen ¡NOOOOO! ¡SE FUE! eso quiere decir que no te quiere bastardo así que para enamorarte de ella y juguemos bien por favor ay pinche Henry que se enamora de las locas que están destinadas a morir jajaja a pesar de que no sé si si le gusta la pinche cintia si le gusta bueno ahí está bien lo que yo dije y ahora jugamos ¡Woo! ¡WTF! escucho un río escucho un río escucho un río una nota una nota una nota es un sobre bueno pequeña ya ¿la llave? también has visto ese mundo esa horrible pesadilla pero si te absorbe no es solo una pesadilla no te pierdas ahí si te absorbe morirás aunque hay esperanza esa estalla pequeña te guíe si has visto la puerta con el letrero busca luego en el otro lado de la puerta y luego sigue bajando hasta la parte más profunda de él y busca la verdad absoluta joseph ¿por qué tengo equipado todavía el bolso? ¿WTF? ¿WTF? ¡NO! ¿Qué le hicieron mi departamento? puede que viva viva toda mi vida aquí weón puta yo no le he hecho nada ni siquiera destruyó el otro mundo Walter Sullivan se suicidó murió desangrado en la celda de la abresión tras clavarse una cuchara en el cuello ¿Una cuchara? puta cuando vi el asesino de la cuchara pensé que era absurdo pero esto cresta su cuerpo fue enterrado en un cementerio en la afuera de su ciudad natal Siley Hill en una tumba sin nombre después su nombre se hizo famoso en todo el mundo y parecía que su asesinato en serie habían acabado con 10 víctimas de 21 pero 3 años más tarde hallaron un cadáver que tenía grabado el número 1221 todavía no lo tengo y que llevaba 6 meses muerto en otras palabras la víctima fue asesinada 2 años y medio después de que Sullivan se suicidase el modus operandi fue exactamente el mismo que utilizaron por Sullivan excepto en una cosa las 10 víctimas de Sullivan les habían arrancado el corazón y tenían la herida del pecho cosida con hilo de una manera experta por otra parte la víctima 1221 tenía todavía el corazón pero cabro culio especialista bueno lo mata le saca el corazón la policía la policía piensa que se trata de un imitador e investiga de acuerdo a ello pero no se ha descubierto nada y hace poco encontraron a la víctima número 13 el cadáver tenía también el corazón intacto la policía ni siquiera ha identificado a su sospechoso yo tengo una hipótesis muy pocos conocían los detalles de los crímenes originales pudiendo imitar el modus operandi de Sullivan con tanta precisión primero iré a Sailing Hill a la tumba que está cerca de ese pequeño y hermoso lago tal vez allí haya la respuesta y si el asesino y el que persigue a Sailing Hill y si no la persigue solo a ella uy preguntas preguntas me tiene la cabeza para la casa ¿cuánto tiempo ha pasado desde que dirigí este apartamento? no sé si han sido días u horas pero en ese tiempo han encontrado el cadáver 1421 últimamente he tenido alucinaciones he tenido alucinaciones creo que estoy perdiendo la razón no hay fecha oh my god aquel día aquel día la climatología fue muy extraña a pesar de que evité la primera tormenta seguía habiendo una espesa niebla que lo inundaba todo por suerte eso me permitió evitar ser visto y hacer mi trabajo la policía sigue empeñada en que se trata de obra de un imitador así que imaginen que aquí no habrían tocado nada pero estaba equivocado debería haber venido antes el cementerio estaba en tan malas condiciones que casi daba pena la tormenta debió haber elevado el nivel del mar en fin así es como estaba cuando encontré la tumba de Walter Sullivan este diario estaba bastante dañado en este punto no puedo leer más sigo en estado de shock en la tumba no había ningún cuerpo y además en el féretro estaba escrito el número 1121 ese lo tengo el 1121 lo tengo chetumadre fuck 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 oh fuck no no la guardo ahora se está poniendo densa la historia al principio me pensé uuuh tal vez normal dos aires que parece un monstruo pero ahora uuuh la historia culia buena tiene buena historia lo único mal es la iluminación la iluminación no es digna de un silent hill pero eso ayuda que no me dé miedo tanto miedo la verdad es que ya no me está dando miedo así que eso es bueno vamos a ir para afuera y hay algo no no hay nada chetumadre se supone que ahora el hoyo del baño está normal cierto porque voy para acá cierto y ahí escucho escuchan voces el del baño se supone que ya llegó a su punto si está bloqueado se ya había roby y bueno pareciera en este juego no ponen que el conejo se llama roby pero igual uno no lo reconoce ya entramos conchazo madre quiero ver el video pero veamos el video lo que the fuck lo que lo que coche 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 que lindo pero esto como muy pálida está como muy pálida We are happy to see you! Fuck, ya se va a enamorar de nosotros. Have you been here the whole time? Yeah, and I didn't see any hole either. You just disappeared all of a sudden. What the fuck? I can't stay here by myself. I'll be cursed. You know it. What am I going to do? There's one behind me! I don't know a way to save you. Do you know about someone named Joseph? Yeah... He was the guy... ...who lived in your apartment before you. Ah, good! I think... He was a jerk. I'm going to take a nap. He disappeared about... ...six months before you moved in. But toward the end... I thought you were acting really weird. I don't know how to explain it. Yeah... He was doing an investigation... ...about a religious cult and a man named Walter Sullivan. But... I got this letter from him. He told me to go down. Down into the deepest part of him. And to look for the ultimate truth. Let's do that. There must be something down there. Okay... ...I'll do it. You're the only chance I've got. Henry, you're the most excited... ...you're getting scared... ...you're just crazy. And the fucking costume! ya y la muñeca de mierda se va a que chuche me da la muñeca ya de se voy a que corre lento, nada más tijera es que tiene una pata mala es que cruel tiene la pata para que haga la buena pero si se va a ir a lo mas profundo como crees que voy a ir a lo mas profundo si esta va a ir a lo mas profundo no me parece quizás ya lo mejor es que este juego no es lo suficientemente bueno para que si yo avanzo ella no avanza esta bien este juego se lo ganó suba no suba como dama por favor sube rápido ahí esta la verdad absoluta y wea ahora que lo pides igual esta wea en Aileen hmm absoluta y wea asi que no se donde chuche ir asi que hago una pausa y vamos a terminar el juego ya asi que eh pausa veo otra guia y vuelvo pausa pausa pausa